Año de elecciones en toda la provincia de Corrientes, Bruno Carlino, candidato a intendente por Monte Caseros y parte de su equipo dialogaron con Noticias Hace 5 sobre sus distintas actividades. Están corriendo los plazos electorales, cuyo 29 de junio de este mes van a vencer el cierre de alianzas y el 6 de julio, ya acá un mes, el cierre de listas, o sea el nombre de los candidatos. Así que bueno, estamos trabajando contra reloj para organizar toda esta cuestión y proponer una oferta nueva electoral en Monte Caseros que ya está registrado, que es el Frente Nuevo. El Frente Nuevo es un espacio político nuevo, con caras nuevas, con gente que no ha sido candidato a nada en Monte Caseros y estamos dando una oferta distinta. No es el momento de hablar de las propuestas ahora porque estamos haciendo otro tipo de cuestiones, pero sí es algo nuevo donde estamos ofertando electoralmente y vamos a buscar la intendencia en Monte Caseros a partir del 29 de agosto en el acto electoral. Pero sí, trabajando con parte del equipo político, acá hay dos personas que me acompañan, esta es nuestra sede electoral, nuestro búnker electoral y la gente la tenemos trabajando por los barrios. Bueno, contanos quién te acompaña hoy y que forman parte, como bien lo mencionabas, de este grupo de trabajo. Bueno, hoy a mi derecha está el profesor Sergio Vallejo, que viene ya militando y trabajando con nosotros fuertemente hace más de tres, cuatro años. Acá a la izquierda está Liliana Vila, a Liliana la conocen, por en realidad haber trabajado y desarrollado actividades en Monte Casero y en algunos comercios de la ciudad. Y, bueno, hoy está acá acompañándonos a nosotros, acompañándonos a nosotros para desarrollar actividades administrativas en la sede electoral, en donde, bueno, asciende a la gente, entregamos remedios, trabajamos en ese sentido, ayudando y colaborando con lo que menos tienen, entregando kit de COVID a la gente, barbijos, remedios, etcétera, que es lo que estamos haciendo en este momento. Sergio, buenos días. Contanos un poquito sobre, bueno, todo esto que vienen diagramando, ¿no? Bueno, esto venimos, o sea, este proyecto de espacio político ya lo venimos pensando hace tiempo, y, bueno, la idea es ofrecerle algo nuevo a la ciudadanía, ofrecerle también la oportunidad de participar, porque acá están abiertas las puertas, esto no es los partidos tradicionales, esto es un espacio que recién comienza y promete dar una batalla importante electoralmente hablando, ¿no? A partir de ahí, bueno, se está trabajando con equipos técnicos en propuestas muy, muy interesantes que ya en estos días van a empezar a rodar, ¿no? Y, bueno, y para que el pueblo vea que realmente se está pensando en propuestas innovadoras, siempre basado en el PEC, que es un proyecto que es como básicamente lo queremos ver a caseros de acá a 10 años, ¿no? Por eso el PEC se llama 2030, donde hay una plataforma de consulta ciudadana a través de redes, a través de páginas, y los que no tienen acceso a internet también llegamos a los barrios a través de encuestas, ¿no? Y, bueno, de esa manera priorizamos y jerarquizamos las necesidades, donde la gente no solamente puede hablar de sus necesidades, sino también de sus propuestas. A partir de ahí, escuchar al vecino de cómo solucionar también eso. Y nosotros nos vamos a encarar con los equipos técnicos de ver la factibilidad de esas soluciones para ver cómo la ponemos en práctica, ¿no? Pero la idea es que toda la ciudadanía, de una forma u otra, esté participando en este nuevo espacio político a través de la propuesta y de la participación. Siempre estamos apostando a la participación del ciudadano. Venimos bien, lo estamos logrando. Muchísima gente se ha manifestado ya, muchísima gente está viniendo a apoyar y de una u otra forma no está haciendo llegar su apoyo. Esperamos seguir creciendo y estamos seguros que vamos a estar peleando la intendencia palmo a palmo con los partidos tradicionales, ¿no? Donde, bueno, 29 de agosto la gente tendrá la opción de elegir, o los mismos de siempre, sea cual fuera del color que sea, o algo nuevo, que el único espacio nuevo hasta ahora está acá, ¿no? Liliana también con el aporte femenino, ¿no? ¿Qué tal, cómo le va? Sí, buenos días. Yo soy Liliana Vila, la conozco a Bruno de muy pequeñito y espero que les vaya todo bien porque es una persona muy buena y aparte es muy solidario, muy solidario. Él resuelve todas las cosas que a él le piden. Y bueno, y esto yo creería que le va a ayudar mucho a él porque por la clase de persona que es y la gente tiene que buscar algo que sea así porque ya estamos cansados de promesas y promesas y promesas. Y los barrios, sobre todo los barrios, los barrios no existen, no existen los políticos en los barrios. Por ejemplo, en mi barrio no hay luz, se inunda todo, es un monte, no existe la municipalidad. ¿Cuál es tu barrio, Liliana? El barrio Belgrano, barrio nuevo, barrio Belgrano. Entonces, queremos algo nuevo, algo nuevo. Por eso lo estoy apoyando a Bruno, soy secretaria acá de la oficina, lo estoy apoyando a Bruno y le deseo lo mejor de la suerte porque yo sé que él va a proponer algo y va a cumplir porque yo lo conozco de muy pequeño a Bruno. Y yo sé que él va a solucionar los problemas porque acá en estos días que estamos en la oficina del 20 de marzo inauguramos, el 22 de marzo abrimos, desde el 22 de marzo yo estoy acá sentada en el escritorio. Y vienen a pedirle cosas a Bruno y Bruno todo soluciona, todo soluciona. Y no es ahora, él va a seguir porque yo lo conozco, él va a seguir. Muchas gracias. Bruno, dentro de lo que es la parte de apoyos, ¿hay alguna alianza? ¿Han podido sumar más gente? Contanos eso. Bueno, sí, estamos trabajando en eso. Nosotros estamos trabajando con el Partido Demócrata Cristiano a nivel provincial que acredita personería jurídico-política para competir en las elecciones electorales de la provincia, por ende en Montecaseros también. Y con un partido político que se llama Colina, que es de centro izquierda, de perfil progresista, que también es un partido a nivel nacional, que tiene acreditado personería jurídico-política a nivel provincial, por ende habilitado para competir en Montecaseros. Y la ley electoral manda, es muy clara cuando habla que la conformación de frentes o la conformación de alianzas tiene que hacerse con dos partidos políticos en condiciones y habilitados para votar. Con estos dos nosotros estamos trabajando, la democracia cristiana y Colina a nivel provincial, cuyo presidente a nivel provincial Colina es Dani Arce, que vino a la inauguración del búnker electoral y la sede, como decía Liliana, el 22 de marzo. Y también vino el presidente de la democracia cristiana a nivel provincial, que es Gerardo Marturet. Eso está fuerte, está firme, por más de que los partidos tradicionales de Montecaseros estén operando políticamente para quitarnos esos sellos y para que no puedan competir, porque parece que están muy nerviosos, están con miedo. La verdad que la democracia no tiene que ser así, la democracia es democracia, es libertad de asociación, de pensamiento, de participación. Así que uno se somete a la voluntad popular y la voluntad popular es la que decide. Pero así que eso está firme, está sólido, el 29, antes del 29 ya vamos a cerrar, ya están los papeles en corriente, así que el frente nuevo está firme con la democracia cristiana y con Colina, para inscribirlo al 29 de junio y esperar ahí esos 7 días y descubrir los nombres de los candidatos. Al margen de eso estamos en permanente comunicación, diálogo político con otras fuerzas políticas de Montecaseros, que podrían también dar la sorpresa y estar dentro y ser parte del frente nuevo para el 29 de junio de este mes, proponiéndonos para el 29 de agosto en las elecciones generales. Les agradecemos habernos recibido y bueno, contarle a la gente cómo vienen diagramando este trabajo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acercarse, feliz Día del Periodista, a todo lo que hacen y ejercen esta profesión de comunicar, interactuar con la sociedad civil, la sociedad política, las instituciones intermedias, el sector público, el sector privado. Hoy es 7 de junio, es el Día del Periodista, así que vaya un fuerte abrazo y un gran saludo a todos los que ejercen esta profesión. Y a la gente decirle que la gente crea en algo nuevo en Montecaseros. Vamos a dar una sorpresa electoral el 29 de agosto, si Dios quiere, en nuestra comunidad. Y que nosotros estamos realmente preparados con un equipo político y un equipo técnico para hacernos cargo inmediatamente si el pueblo nos otorga el triunfo electoral el 29 de agosto para empezar a gobernar y a transformar, a producir los cambios de transformación que necesitan los barrios de nuestro pueblo y de nuestro querido Montecaseros. El servicio que vos y tu auto necesitan. Petropolac, estación de servicio. Representantes en toda la zona de lubricantes Puma. Líquido de freno 2D, filtros y accesorios, venta de hielo. Y ahora en Petropolac, lavadero de vehículos. Los esperamos en Colón, esquina Tucumán. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Petropolac, combustible de calidad y la mejor atención. Petropolac.